Una noche de encanto y poesía Una noche de encanto y poesía Tu alma amor juraba con pasión Se indicaba madre mía de rodillas A rezarle a la Virgen del Valle una oración Una noche de encanto y poesía Triste paloma con tu pluma blanca Triste paloma con tu pluma blanca que vienes a dormir a mi ribera Y yo le pongo Y yo le pongo para que descanse Una hermosa y lindísima palmera Triste paloma Toma con tu pluma blanca serena serena la mar y azul el cielo serena está la mar mar azul el cielo, luego buscará en mi corazón sirena, no puede ir pues se encuentra enferma, quedan heridos con la flecha voladora, serena está la mar y azul el cielo. A ve que cruzas el espacio libre, a ve que cruzas el espacio libre, batiendo sin cesar tus alas de oro, si llegas a cantar donde ella vive, dile cantando que por ella lloro, dile cantando que por ella lloro. No me obliguen que cante que no puedo, no me obliguen que cante que no puedo, me duele el alma, me duele el corazón, se me acabó la voz y el resuello, el canto me oprime la respiración, ay no me obliguen que cante que no puedo, no me obliguen que cante que no puedo. No me obliguen que cante que no puedo, no me obliguen que cante que no puedo. Gracias por ver el video